Ya se ha puesto en marcha el nuevo sistema de aparcamiento en una de las zonas más conflictivas de la avenida Reyes Católicos, en concreto en la zona entre las calles San Juan y la calle Salmerón, en el objetivo de mejorar la seguridad vial en la ciudad. Así lo daba a conocer hoy el concejal de Obras y Servicios Bernardo Ortega, acompañado del oficial de Policía Jaime Clemente, el concejal de Seguridad Vial Miguel Ergueta y el intendente jefe de Policía Local Jesús Ángel López. El oficial Clemente señala que este proyecto era estudiado desde Policía Local y aprobado posteriormente en Comisión de Tráfico para invertir el sentido del estacionamiento a ambos lados de esta zona de la avenida. El proyecto que se ha realizado es el cambio de estacionamiento, un estacionamiento invertido con el fin de garantizar a los conductores de los vehículos su seguridad y evitar que se produzcan accidentes, alcances, cuando un vehículo que circula por la avenida Reyes Católicos alcance a un vehículo que se encuentra estacionado en los estacionamientos de avenida Reyes Católicos. Hasta ahora los vehículos aparcaban de frente con los consiguientes problemas y peligros a la hora de reincorporarse a la circulación teniendo que hacerlo marcha atrás y en muchas ocasiones con poca visibilidad por lo que eran frecuentes los alcances entre vehículos. Anteriormente durante estos años hemos observado en esta vía que se producían alcances debido a que un vehículo cuando estaba estacionado y realizaba y abandonaba su estacionamiento realizando la marcha atrás y su visibilidad está dificultada por vehículos de gran envergadura, los vehículos que circulaban por Reyes Católicos o impactaban, alcanzaban o realizaban un frenazo brusco lo que podía dar lugar a situaciones un poco complicadas. Con el nuevo sistema que ya se ha puesto en marcha los vehículos que deseen estacionar deben hacerlo marcha atrás habiendo señalizado la maniobra con antelación para que los vehículos que le siguen puedan dejar espacio y puedan reaccionar a tiempo. De este modo cuando el conductor se reincorpore al tráfico lo hará de frente reduciéndose así el peligro de alcances al disponer de visibilidad y aumentando la seguridad en esta zona de la avenida. Los estacionamientos han sido señalizados de la forma adecuada y también se han pintado señales en la calzada con la velocidad a la que se debe circular una vez que ha entrado en vigor la nueva normativa. Con ello la velocidad en esta vía es de 30 kilómetros por hora lo que también contribuye a mejorar la seguridad a la hora de estacionar. Es reducir la velocidad, señalizar la maniobra y una vez que se señalice la maniobra y los vehículos que le preceden se hayan detenido ejecutarla. Se ejecuta marcha atrás y posteriormente cuando abandonemos el estacionamiento lo realizaremos incorporándose a la circulación de una manera totalmente segura. Desde Policía Local piden la colaboración ciudadana para respetar este cambio en la forma de estacionar ya que insisten en que es por la seguridad de todos. Al entender que el estacionamiento invertido puede generar dudas o confusiones, desde Policía Local se ha dispuesto un servicio especial en la zona con el fin de informar a los conductores de estos cambios. Los agentes permanecerán durante estos primeros días. Por su parte el concejal de Obras y Servicios Bernardo Ortega agradecía el trabajo de Policía Local por seguir aumentando la seguridad en la ciudad, hablando por conductores y peatones, señalando el principal objetivo de este cambio en el estacionamiento que es el de evitar accidentes. Pide Ortega a los ciudadanos comprensión y tranquilidad en estos primeros días para que los conductores vayan acostumbrándose poco a poco a este cambio. Que la gente tenga tranquilidad, tenga calma. De verdad que el único objetivo es evitar accidentes y por tanto yo creo que al final el paso del tiempo nos va a dar la razón y por eso yo también quiero agradecer también toda la preocupación, el trabajo a la hora de llevar a cabo este proyecto del Intendente Jefe, de Jesús Ángel López, así como también del oficial Clemente, porque yo creo que es positivo para nuestros vecinos. Reconoce además el concejal el trabajo realizado desde Policía Local para el mantenimiento, reparación y repintado de la señalización tanto horizontal como vertical en la ciudad, algo que además de mejorar también la seguridad vial, contribuye a tener un Villarroledo cuidado. Están pintando diariamente pasos de peatones, señalización, reponiendo señalización, plazas también de discapacitados, en definitiva un enorme, las paradas de los autobuses, en definitiva un enorme trabajo que se está llevando a cabo desde los trabajadores municipales, como digo, del servicio de mantenimiento y señalización de policía local, también ayudados en estas últimas semanas por uno de los conductores de autobuses, también por Manolo Gento, y que están haciendo un trabajo de verdad excelente para tener el pueblo perfectamente señalizado.